Marta Y dejó su voluntad Fue para una mensajera Que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no lo quiera Es por de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi caso llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera ir Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera ir Dios Fue una nube que en el cielo El viento les dibujó Fue solo por su mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la cena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Ni escribe una carta Todo lo evitó Ella me clavó una espina Y me dio el alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa Llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si olvidar pudiera Si pudiera ir Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera ir Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así